Hermanos y amigos de internet como estamos bien esta temporada donde me van a ver sin playera aquí mostrando lo que viene siendo la suculencia como estan? esta es mi cama de los looney tunes y ese era un tapete con el que hago ejercicio como estamos? esta temporada amigos ademas de que van a ver la cama de los looney tunes van a escuchar a las palomas porque estamos en el campo estamos en un pueblo en un pueblo en un pueblo el lugar en especifico se llama calquini esta en campeche en lo que pasa mi cuarentena y porque me ven en este angulo tan incomodo porque es la mejor iluminacion que tengo es la unica ventana que tiene este cuarto no tengo focos como para alumbrarme la cara y es lo mejor que les puedo ofrecer lastimosamente por ahora ver que hago pero por ahora esta asi y lo que les quiero mostrar hoy amigos ademas de estos biceps tan bonitos que... mentira lo que les quiero mostrar amigos es mi setup porque? porque hay un chorro monton... un putazo un putazo de videos de setup y yo tiene tiempo que no hago uno yo tengo un setup bastante completo bastante bonito pero no lo tengo en esta casa y ese de aqui es provisional y si quiero subir videos voy a tener que subir cagadas porque tengo que estar en mi casa y no se puede hacer todo saben? asi que amigos acompáñenme acompáñenme que pendejadas estoy haciendo vamos a empezar de izquierda a derecha con las cosas que tengo este es un teclado midi que tengo para hacer unas cuantas canciones tirar alla los acordazos pero bueno ahorita no lo tengo conectado entonces pues yo acabo de llegar aqui de hecho alla estan todas mis cosas mi ropa algunas cosas por alla esto no se que hace aqui tengo que limpiar tengo que... acabo de llegar acabo de llegar y hay que que yo haga y ahora si empezamos con lo bueno eh estas son mis mat... ey 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 aqui hay una reliquia del pasado compañeros aqui al lado de... este que sostiene el papel con lo que hago la faja es un micrófono con el que empece en youtube en mi canal principal amigos este micrófono me sirvió hasta que conseguí aproximadamente unos 50 mil suscriptores diria yo mas o menos no lo se me costo 80 pesos creo que es perfect choice creo que marca es esta maravillero y tiene marca o de los años creo que se le borro ni idea ni idea pero no lo tiro por el valor sentimental que tiene ahora lo ripo lo vendo no lo se no se no se estos son los cuales se le conectan estos no se que hace aqui de hecho llegue y todo esto estaba hecho cagada esto ni siquiera lo uso este era para el cabello el control del aire acondicionado un disco que tunee y luego empezamos ahora si con lo bueno este de aqui es el brazo que siempre he usado ey por cierto en el cuarto viejo con mi mamá tengo posters de One Direction de algunos animes de Justin Bieber y este cuarto estaba mucho mas bonito antes pero bueno han pasado los años y nadie le ha dado mantenimiento y pues quedo asi este es un Razer este es un microphone este es un micrófono Razer es el Siren Pro porque se le puede conectar de XLR pero no lo he conectado de esa manera porque no tengo la interfaz pero pues se puede y lo quiero hacer pero requiere una inversión dinero de que no poseo y despues empezamos con el teclado este es el mismo teclado que he tenido desde hace bastantes años la verdad estoy muy 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 enamorado de este teclado es un I just first bought algo asi les dejaria el link de la compra pero no tengo y no esta creo que ya no lo venden y es extremadamente bueno esta regla sirve para subir y bajar el volumen que por cierto ya escucharon The Scots de Travis Scott es bastante buena amigos como les decía sirve para subir y bajar el volumen y tiene el teclado de este de aqui que para mi es muy importante gente a la que no le gusta para mi me fascina me encanta es lo mejor de este mundo porque estas teclitas que estan aqui si aprietas alt puedes sacar ahi combinaciones bien trucu trucu que yo utilizo demasiado y no me veo sin esto hay gente que no le gusta a mi me fascina despues tenemos un monitor samsung normalito de 60hz no considero que sea una buena inversión para mi por lo menos comprar uno de 240hz porque no se simplemente no lo utilizo para lo que de verdad es y este es mi fondo de pantalla que se mueve y deberia moverse con la musica pero ahorita esta fallando mi computadora asi que la voy a formatear terminando de grabar este video claro que si luego tenemos estos de aqui que son unos logitech que son inalambricos son extremadamente buenos a mi me gusta mucho el diseño es bastante discreto diria yo y esto me lo meto por el luego tenemos mi celular que es es un samsung galaxy a 80 me encanta es bastante bonito aunque ya se me cayó se me rompio oh no luego hey por cierto este que esta aqui esta es una historia muy bonita amigos esta es de una ex novia que me lo regalo y es un album es el primer album de dafton que tengo me encanta ahí tengo un modem esto olvides como les decía todas estas cosas que estan aqui son provisionales y este es un poquito que prendo con mi celular que me ayuda a iluminar el cuarto en las noches de soledad lo doy aqui y y le puedo cambiar el color también algo asi y asi y asi son bastante buenos son muy económicos recomendadisimo amiguitos los puedes configurar con el asistente de google pero eh me da huevo hacerlo no tiene sentido porque aqui en esta casa nada mas tengo uno luego tengo esto de hecho los enlaces de compra de todo lo que sea posible que ustedes adquieran los voy a dejar en la descripcion en links de amazon toda la mayoria de las cosas los compre en amazon esto lo compre en amazon esto lo pedi por rapi pero igual esta en amazon y creo que esta mucho mas barato esto no esta en amazon esto esta en amazon aqui deberia haber otro monitor pero les digo estoy en casa de mi mamá entonces pues no simplemente pues no hay hagan cuenta que hay otro monitor tal vez les muestre mi setup y llegamos a la meta de un trillon de likes mostrare el setup que uso en realidad que esta en la otra casa obviamente cuando vaya a la otra casa y la computadora gamer trae un chingo de cosas de parafernal infernal le puedo cambiar los colores pero no tengo ganas de hacerlo porque me gusta que este en rojo para que combine los componentes y sus respectivos enlaces de compra los voy a dejar en la descripcion del video porque no tiene mucho sentido que se los ponga pero es un tremendo pedazo de maquina es una bestia aqui esta cosa mata esta cosa mete tu mano te muere te hace carne molida bastante clean y es un disco duro externo ahi grabo todo lo que sea importante para mi como los videos audio todo lo que uso para los videos alla esta y pues chicos en serio me gustaría mostrarles mas cosas pero lastimosamente en este setup no tengo tantas cosas para mi lo mas importante sin duda alguna este setup es esto el disco de Daft Punk que creo que todavía tiene aqui dentro el disco efectivamente han pasado tantos años que han sacado aqui que se me ha incluso roto un poco de aqui y de atras esta todo rayado eh tengo pendiente comprar todos los álbumes en vinil de Daft Punk ya tengo uno me faltan tres y aqui esta miren que bello es que bello es tal vez lo metan lo voy a meter a mi camioneta y lo escuchare ahí con calma algún dia tal vez en este lado tengo el ventilador que me esta ayudando en estos tiempos de calor y aqui una extensión con un monton de cosas que tengo ahí conectadas con mi celular que como les digo amigos es temporal nada mas voy a estar aqui hasta que se acabe la cuarentena todo se estabiliza mi vida vuelve a la normalidad y deja de pasarme todas las cosas malas que me estan pasando mas afuera de la cuarentena que la cuarentena es lo de menos es lo de menos ustedes no saben que esta pasando en mi vida pero se esta cayendo a pedazos no importa yo estoy aqui jajajeando para ustedes no? cuidando los xd's y pues nada amigos un beso a todos en el ano se vienen videos videos interesantes se vienen videos interesantes ya que tengo un poquito mas de privacidad ok? besos bye como puedo esta cosa chau chau